Cuando tú me miras a mis ojos linda Esa es tu boqueta que me gusta mucho Sabes tú me quieres y yo te quiero tanto Esta canción me he dedicado a amor Sabes tú me quieres y yo te quiero tanto Esta canción me he dedicado a amor Sabes tú mirada yo me enamoré Sabes con los ojos yo me enamoré Sabes tú mirada yo me enamoré Sabes con los ojos yo me enamoré Yo voy caminando hacia el amor Escribo canción dedicado a amor Yo voy caminando hacia el amor Escribo canción dedicado a amor Cuando tú me miras a mis ojos linda Esa es tu boqueta que me gusta mucho Cuando tú me miras a mis ojos linda Esa es tu boqueta que me gusta mucho Siete originales Siete originales Siete originales Cuando tú me enamoré Esa es tu boqueta que me gusta mucho Cuando tú me miras a mis ojos linda Esa es tu boqueta que me gusta mucho Sabes tú me quieres y yo te quiero tanto Esa es la canción dedicado a esta canción dedicado a esta canción dedicado a amor Yo voy caminando hacia el amor Yo voy caminando hacia el amor Escribo canción dedicado a esta canción dedicado a esta canción dedicado a tu amor Sabes tu mirada, yo me enamore Sabes con tus ojos, yo me enamore Sabes tu mirada, yo me enamore Sabes con tus ojos, yo me enamore Sabes tu mirada, yo me enamore